Caballo peligroso. Chico, la primera lección como acróbata es como recibir una paliza. Puede ser alguien. Inteligente. Chico, escucha a tu papá. Se forja la reputación de un acróbata en grandes escenas de acción. No eres un caballo ordinario. Bien, ya estoy levantado. Te ayudaré a aprovechar esto. Ahora, salta. Piedra Roja, será un acróbata. No dudes. No retrocedas. ¡Vamos! ¡Perfecto! Probemos una cosa más. ¡No, no, no, señor! ¡Todavía tengo miedo de que me mate, por favor, señora! Estás muerto. La paz. ¡No, no, no! ¡Me maté! Hermano, hagamos una película. Mi película. No, 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 no ¡Gracias!